Hola, soy Santiago Bota, de Gestión Empresarial Rentable. Estoy acá en la ONU, en el edificio principal de las Naciones Unidas, en Manhattan, y viendo una exposición que hay en este momento, que trata sobre cómo hacer que el 90% de la gente que no tiene acceso a una vivienda, a un transporte, agua potable, dignos, puedan acceder a ellos. Y veo que presentan diferentes soluciones, básicamente soluciones técnicas adaptadas al contexto, a los materiales disponibles en el lugar, pero quizá la máxima falencia que hay en todas estas situaciones y que puedo decir que es común denominador, es la falta de educación, la falta de respeto y de protección a la propiedad privada. Entonces, eso hace que esta gente viva en situaciones muy precarias, que no tenga la posibilidad de ahorrar, de tener su maquinaria, de empezar sus emprendimientos. Es casi como una vida carcelaria, en que uno está despojado de todo bien, tiene exclusivamente algo para ponerse en el cuerpo y algo para comer, pero sin educación y sin protección hacia la propiedad privada, es muy difícil mejorar, es muy difícil progresar, tanto individualmente como comunidad. Así que, bien, es muy importante que sepas que deben estar dadas estas condiciones para poder progresar y que es muy importante que te eduques y que busques la forma de proteger tu propiedad, de proteger tus activos y de poder acumularlos para poder producir el cambio que se necesita en ti y en tu comunidad. Entonces, sin más, me despido. Soy Santiago Botas. Más información sobre gestión y dirección de empresas en www.gestionempresarialrentable.com Más información sobre gestión, www.gestionempresarial.com Gracias